Mi nombre es Andrea Estefalia Ruiz Moral, actualmente vivo en Guacamayala. Hoy estamos compartiendo las mujeres que inspiran en el proyecto de empresa minera y cobre. Hasta ahora hace un excelente programa, ya que nos permite compartir entre varias heredas que están reunidas hoy. Prácticamente somos un grupo de mujeres. Las expectativas que tenemos este año es fortalecer cada día nuestro rol como mujeres, ser más empoderadas y eso nos ha ayudado como madres cabezas de familia. Muchas de las mujeres que estamos en este programa por las capacitaciones, los encuentros que nos hacen cada ocho días. Solamente agradecer a la empresa minera y cobre, a Juan Camilo que es nuestro tutor, nuestro líder en este programa, a todo ese espacio que nos venga con las mujeres y nos sacan del día a día, de la rutina. Es solamente gracias. Mi nombre es Beatriz Cardona, vengo de la vereda La Hermosa. Hoy me encuentro aquí en un evento que nos está regalando la minera Quebradona, como siempre sorprendiéndonos con estas invitaciones. Hoy me he sentido súper bien, el taller que nos ha dado la niña de Cofenalco ha sido un taller muy enriquecedor para nosotros, para las mujeres. De verdad que a veces no nos reconocemos, sino cuando alguien nos pega como un sacudión. Ojalá estos talleres continúen en el programa Mujeres que Inspiran. Para el año que entra tengo muchas expectativas, quiero recibir talleres sobre emprendimiento, sobre autoestima, sobre cómo mejorar la calidad de vida en mi hogar, de pronto realización de talleres donde podamos poner microempresas. Bueno, mis expectativas son muchas con respecto al programa y espero que todo se pueda lograr. A ver, lo más bonito es la atención que se nos ha brindado por parte de todos los profesionales. Siempre que asistimos a los talleres nos hacen sentir que nosotros somos importantes y tan importantes que para que no faltemos a los talleres se nos está brindando también el apoyo del cuidado de los niños. Y siempre hay una persona muy profesional encargado del cuidado de estos, entonces en ningún momento nos da temor de hacerlo. Y nos hemos sentido súper acogidas en todos los talleres, con todo lo que hacen. Una calidad humana excelente. Soy Gloria Borges, vivo en la vereda Vallecitos. Hago parte del programa Mujeres que Inspiran. Promovido y proyectado por Quebradona, Minera de Cobre Quebradona. Vivo muy feliz y orgullosa de pertenecer a este maravilloso equipo de mujeres, mujeres que inspiran, mujeres poderosas. Y proyectamos para este año cosas maravillosas. Hemos aprendido, primero que todo, el valor de la mujer y el cómo amarnos y valorarnos a nosotras mismas. El valor que representamos en el mundo y en la tierra como mujeres y como seres humanos que empoderamos a las otras mujeres. Aquellas que no tienen la fortaleza de decidir por sí mismas. Aquellas que les da miedo hablar, que temen al rechazo, que temen a tantas cosas. Y por ello se prohíben el derecho y la oportunidad de pertenecer a estos grupos. Proyectamos entonces para este año cosas maravillosas, muy novedosas. Que más mujeres se integren, que más mujeres descubran el verdadero valor de lo que significa ser mujeres.